Buenas noches Aquí estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? No saben lo que estoy haciendo, ¿verdad? No se me ve nada Es que estoy Estoy con Estaba acostado Estaba acostado El día domingo Y es Estoy viendo un programa de National Geographic Sobre la construcción De las Las pirámides Muy interesante Pero Siempre tengo que estar ocupado Porque si no me Me estreso demasiado Y estoy haciendo Unos maceteros Para poner macetas Son varios Son como de 12 yo creo Es con rafia Es rafia con un No es macramé Es un nudo sencillo Es rafia No, le voy a hacer con macramé Pero no, le quise hacer con macramé Porque el macramé Al mojarse Se Se pudre bien fácil Entonces Este es rafia Tenía una bola ahí De rafia Tenía una amiga Me regaló estos Los compró No solo los compraría Me los regaló Me dijo que si los quería Dije que sí Ya tengo como un año Con ellos Y dije que haré Que haré No hay nada que hacer Primero pensé hacer Este Unos rosarios Pero No encontré hilo Que me gustara Para los rosarios Necesitaba comprar Otro tipo de hilo Porque con este Ciudad era muy feo Y entonces tenía Esta bola de macramé De hilo De rafia Y ya se me ocurrió Hacer estos maceteros Esto los comencé a hacer Hace como Unos tres meses Cuando estábamos en la pandemia Pero Me enfadé Y ahí los dejé Entonces Como ahora Cada que estoy enfadado En vez de estar Pensando tonterías Me mareo con los lentes Este En vez de estar pensando tonterías Me puse La idea de Ponerme a hacer algo Y Siempre decía Para que lo Para que hago las cosas De todos modos Pues no tengo tanto Lugar para ponerlas Y se me ocurrió Abrir una página En el facebook Para Se va a llamar Basar San Quintín Entonces en el Las cosas que yo vaya haciendo O cuando estoy enfadado Cuando estoy estresado Cuando estoy Este Pues en tiempo libre Por decirlo así Me voy a poner a hacer cosas Que yo quiera hacer Y Y las voy a publicar En la página Como tipo Artesanal Más o menos O cosas originales Este Raras Extrañas Que la gente no haga Que no puedas comprar En Así En algún lugar Entonces Las voy haciendo Y las voy publicando Y a lo mejor Alguien me las compra Y si no Pues ya las voy a tener Pero las quiero tener terminadas Acá tengo una caja azul Acá tengo muchos Son como unos quince Yo creo Veinte No se cuantos Serían No tengo que hacer tres Ya llevo tres Pero entonces me ocurrió Dije Ah voy a grabar un video A lo mejor a alguien le interesa Y es bonito Compartir Entonces estoy haciendo estos Hay de varios colores Estoy haciendo estos Estos los combiné Azul Con Con amarillo Hice amarillo Con azul Estos tres que llevo Estos ya los terminé Este es verde Le hago aquí Un tipo Como tipo red Entonces aquí se le metió Una maceta Después voy a ponerla Voy a ponerle Se le pone un platito Y luego ya se le pone la maceta O la maceta así De todos modos Si se escurre No pasa nada Porque esta Dura mucho Este material Y aquí falta acomodarle Este Falta Quemarle las puntas Para que quede bien En algunos Le voy a Les voy a Abrir El hilo Y le voy a Cepillar Para que quede esponjado Así como una cola Que vaya Este es uno Este es el otro Este es el otro Este es el otro Este es el combinado Con azul Apenas Este si ya lo terminé Pero me falta aquí Arreglarlo Este está haciendo un azul Verde Verde con café Se mira bonita La combinación Y cuando ponen la maceta así Y uso esto verde Aquí Mira bonito Vamos a checar Vamos a checar Cuantos son Luego Aquí tengo este otro Este tiene más Todavía más Este se va a ver bonito Este es amarillo Con café Color madera Natural Si ve que los Si ve que los desenredo Este es anaranjado Con Anaranjado Rojo Con anaranjado Y otra vez rojo Y color madera Se va a ver bien bonito Me falta hacerle la de las vidas ¿Dónde va la maceta? Si ve que los desenredo Este Este es color naranja Con rojo Se va a ver bien bonito Y ya se los quise hacer exagerados Unos no están encaterrados Y unos están sencillos Allá afuera tengo un espacio Donde voy a hacer un Como un tipo de invernadero Y voy a poner plantas Por eso lo que estaba haciendo Pero al último Como todavía falta mucho Para poner Construirlos Dije A lo mejor alguien los quiere comprar Este es sencillo Los que son sencillos Acá en la parte de abajo Pues llevan una planta Que tenga más hojas Y estos que tienen más Estas debe de llevar Según yo Una maceta Que Que sea más sencilla O sea por eso De un cactus O algo así Que no tape esto Y estas Que son sencillas Debe de llevar Una maceta Que tenga muchas hojas Esa es mi idea Es mi forma de pensar Porque esto ya es demasiado Y todavía se va a ver mucho Entonces Tendría que Como ya lleva mucho aquí La maceta O la planta Que se ponga acá Debe de ser Que no tenga tantas hojas Para que luzca esto Aquí tengo otro Aquí tengo más Donde voy a sacar Pero con este Voy a hacer un rosario Pero ocupo Comprar piedras Más Combinarlas con piedras No bonito Este es más De más colores Este es como más tipo Colores africanos Es una figura De color africano Porque tiene combinado Verde con anaranjado No es tan mexicano Es como tipo Colores africanos Es una figura Esa está bonita Esta combinación Azul Con naranja Yo me fijo mucho En los colores No sé La combinación Me gustan mucho Las combinaciones Aunque sea un macetero Pareciera insignificante Pero me gustan mucho Las combinaciones Y en este caso Parece que combina Perfectamente El azul con el naranja Le puse este espacio De aquí Y luego acá Un espacio más Y ya las bolitas Al final Este es azul con rojo Es demasiado Demasiadas Demasiadas Aquí no salta Se le la hace Ahí ya tengo más En el cuarto Pero primero voy a terminar Esto A ver si termino Esto es ahorita Ahora termino Me va a dar Este es también Rojo con naranja Esto es solo azul Con la forma normal Esto es solo azul Con la forma normal Esto es solo azul Este tiene más Naranja con madera Y estos ya son de otras Son unas piedras Que me faltan Que me suraron Que como que no combinaban Pero con estos Tienes que ser unos Atrapazoños Diferentes Acá tengo un atrapazoño Este atrapazoño Tiene El anuncio Ah es Atrapazoño Yo no lo hice Pero es Me lo hizo mi hijo Y me enseñó A hacer el tejido Este Que realmente Yo ya lo sabía hacer Pero él me lo enseñó Y me dice Como que No lo sabía Entonces esta Yo tenía unas gallinas Tenía Doce gallinas Bueno Once gallinas Y un gallo Y me fui de vacaciones Y se las encargué A una vecina Dice que Que se las robaron Que desaparecieron Que no supo Que pasó con ellas Las gallinas Y entonces Nomás Las andamos buscando Por todas partes Y nomás encontramos Estas plumas Y ahí se las pusimos De este lado Ya va otro No es que se le cayó Este tiene como Diez años Me lo encontré ahí En una caja Y como Me lo regaló A mi hijo Lo hizo cuando Tenía unos Nueve años Yo creo Y dije Lo voy a poner aquí Y aunque sea algo Así Sencillo Para mí Tiene Mucho significado Está bonito Y tiene el recuerdo De la de ahí Son las únicas Plumas Que nos encontramos Y me gustó El color Café Con el color El color azul Así le combina Y el blanco Así le queda bien Busco los colores Entonces Todo esto Que me sobró Voy a hacer Otro paseo Pero le quiero La pula Aquí En el centro Pero después Lo voy a hacer Y aquí lo tengo En la En la Aquí en la cabecera Continúo viendo Nacho Y Naciográfico Pero ahora Va a hablar Del planeta Y de los primeros Pobladores También interesante Tanto Y eso estoy haciendo No son tantos A ver Son 3 4 5 6 7 8 9 10 16 16 Bueno Me compran Uno O dos No sé Si no me compran Pues No Después Yo los Yo los voy a Poner ahí Yo los voy a